La estatua más grande de Latinoamérica se encuentra en lo que será el parador turístico en memoria de la etnia del sur de Sonora. El danzante yaquis se yergue orgulloso con su rostro hacia el norte donde se encuentra la mayoría de los pueblos yaquis. La colosal figura de 1.100 toneladas de peso se muestra altivo con sus 32 o 33 metros de altura. Además en el lugar se construye un espacio para los turistas y ciudadanos que circulan sobre la carretera internacional y sirve para un momento de descanso y relajación, sobre todo para admirar al colosal levantado en honor a los yaquis. El parador turístico se ubica sobre la carretera federal México 15 entre los poblados de Estación Corral y la Loma de Huamuchil. Ambas comunidades pertenecen a la etnia yaqui. Luego de cuatro años de construcción la obra finalizó en la pasada administración estatal y hasta este día el parador turístico no ha sido inaugurado. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias Tomás Valenzuela.